Nombres de nena y nombres de nene ¿Cuántos tenés de cada uno? Ah, ¿cuántos tengo? De nena, uno Uno ¿Y de varón? Y de varón, tres, cuatro ¿Tres, cuatro? Sí ¿De nena? ¿Podemos decir? Pasa que me da miedo del género que no es decirlo Quemármelo para el próximo Claro ¿Qué hago? Te vas a guardar Me encanta Pero por ahí Se buscan de segundos Sí, ya viene el segundo Todavía no salió la panza De miedo La gente se olvida ¿Cuántos querés tener? Mirá, antes de esto pensé que iba a tener tres Y ahora creo que dos Este y uno más y listo Y cuando no duermo vas a decir uno Seguramente ¿Te gusta dormir a vos? Mal, duermo Ahora no sé cuánto estoy durmiendo Sí, mal Mi mejor plan dormir Bueno, entonces ya que no querés decir los nombres tentativos Digamos, si querés el sexo Vas a tener una nena o un nene Yo lo adiviné ¿No lo adiviné? ¿No lo adiviné? Yo quiero saber si adiviné Un nene ¡Ah! Un baloncito ¡Qué lindo! Yo se ha sabido Te amo Te amo Y ahí tenés tres, tres opciones Tenés cuatro nombres El que más le gusta a mí Que a mí me gusta mucho Es Salvador Salvador Después está Bautista Que a mí me gusta mucho A Luquino Tanto Después está Baltasar Que está medio ahí en el medio de los dos Y hay uno que Bueno, esos tres Esos tres Salvador a mí me gusta Salvador es el que va medio más ganando Está picando Cuando venga la nena Se va a llamar ¿Dijo que no lo iba a decir? No ¿A dónde estaba, Nilda? No sé No sé si decirlo para no quemarlo Pero bueno Perdón, no he entendido No, no, no Lo voy a decir Se va a llamar Mía La nena Mía Pero todavía no está la nena Pero está acá Salvador y Mía Me encantan Qué lindo para ti, Titi Y yo Está feliz Y está feliz Sabe que es un varón Está feliz De hecho, él quería que sea varón Para compartir más Jugar Y se puso re contento Cuando le dijimos La verdad que Y además él eligió el nombre con nosotros Claro Él nos propuso Salvador Hicimos como el juego De a ver qué nombres Hablamos mucho de mamá La tenemos acá No podemos hacer otra cosa Sí